Hola amiguitos, soy Santiago Requejo y hoy tengo el tema que lleva por título el cruce milagroso. Busquemos en nuestras Biblias, Isaías 43, 2. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. ¿A cuántos les gusta nadar? Ustedes saben que nadar en los ríos es muy peligroso, ¿verdad? Porque la mayoría de los ríos son hondos y además unos son desbordados. Pero hubo una situación en la Biblia en la que Dios les dijo a las personas que cruzaran el río para llegar al otro lado. ¿Será realmente que cruzaron bien? Escuchen la historia de hoy. Pero para contarles la historia, me voy a cambiar y vamos a ir a otro lugar. Moisés ya había muerto y Dios había elegido a Josué para guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida, que era Canaán. Pero para llegar a la tierra prometida, tenían que cruzar el río Jordán. ¡Guau! ¿Se imaginan cruzar el río Jordán? Y además, en esa época del año, era mucho más peligroso, porque la nieve de las montañas se estaba derritiendo. Llegaba el río Jordán y hacía que se desborde. El pueblo de Israel tuvo miedo, pero Dios les dijo que no tengan miedo, porque él estaría con ellos y todo saldría bien. Entonces los sacerdotes cogieron el arca de la alianza y fueron decididos a cruzar el río Jordán. Cuando el primer sacerdote puso el pie en el agua, el agua que corría hacia arriba se detuvo y el resto del agua seguía corriendo y formó un camino. ¡Guau! ¡Qué asombroso! Aquí estaba una parte del río y aquí otra parte, y esta parte estaba seco. Los sacerdotes fueron hasta el medio del río, y las personas pasaban y pasaban. Doce hombres, cada uno representando una tribu de Israel, cogió una piedra del medio del río. Esta es pequeña, pero las piedras que ellos cogieron eran más grandes. Cuando tuvieron las piedras, ellos salieron al otro lado. Cuando la última persona terminó de salir del agua, los sacerdotes también salieron. Los doce hombres con las piedras que cogieron hicieron un altar, y eso hacía recordar a todos los israelitas que Dios había hecho un gran milagro con ellos. Puede ser que Dios les pida hacer algo muy difícil, como pasó con los israelitas, pero pueden tener la seguridad de que Dios estará con ustedes y los ayudará a llegar seguros al otro lado. Ahora les invito a hacer una oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, puede ser que nos pidas cosas muy difíciles, como pasó con los israelitas, pero ayúdanos a tener la seguridad de que tú estarás con nosotros y nos ayudarás a pasar seguros al otro lado. Amén. 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 Amén.